... ... Después de eso, les tengo una sorpresa Miren lo que tengo acá Esta es una mano Orgástica Es una mano orgástica Un saludo a esta mano Y los lleva un orgasmo Mil veces más fuerte que el que nunca ha sentido Chau이에요 ¿En serio? ¿Quieres que soñar? ¿Quieres que soñar? Tengo un amigo aca, tengo un amigo aca que es... ¡Ven aca, ven aca! ¿Quién es el poder de la malogástica? ¿La malogástica? ¿A mil? ¿A mil? ¿A dos a dos mil? ¿A mil? ¿A mil? ¿A mil? ¡Eso es! Tengo un amigo que le da el poder de esta mano. ¿Cómo estás? Una mano orgásmica. ¿Así? Ahí está. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Un amigo que es... Es James Rodríguez. A la cuenta tres vas a ver a James Rodríguez. ¿Quieres ver a James Rodríguez? ¿James Rodríguez? ¿No? ¿No les importa un dosis? ¡James Rodríguez va a venir! ¡James Rodríguez! ¡Ven aca James! ¡James, por favor, ven! ¡James Rodríguez con ustedes! ¡James Rodríguez! ¡James Rodríguez! ¡James Rodríguez! ¡Muchas gracias! ¡Ay... ¡Eeeeh! ¡Ay, eh, eh, eh! ¡Ee-eh! ¡Ee-eh-eh! ¡Ee-eh! ¿Qué siento es, Kristen? ¡No, es, yo-é-eh! ¿Qué? ¿Es un gran jugador? ¿Qué desconocerlo? Si ven, ustedes saludan, lo ven, si me abrazan. Saluda a la señorita que quiere saludar, ¿qué es? O sea, la señorita también, como... No, no, no. ¿Tú quieres saludarlo? Sí, dale, saludarlo. Ven, James, te va a pasar mi poder hipnótico de la mano orgásmica. Y cuando te la pase, vas a tener... Es una marón dos mil veces, tres mil veces más orgánica. Cógele la mano de la chica, señorita. No, nunca había hecho esto. Cóngale a la mano de la mano, también cambia la mano de la mano. ¿Puedes escoger? No, 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 no. Tampoco había hecho esto. Y me encanta. Viva el LGBT y... ¿Sí? ¿Las otra o lo vas a salir? ¿Sí? Todas, estoy, quiero todo. ¿O quiero dar más bravas, 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 bravas? Sí. Dale, confía en mí, yo te aviso. Tú tranquila, ya me hicieron hacer comida. Dale, dale. Libérate. Abre puertas. Nada, es mal. No, no, yo quiero... No, no, no. Gustafale. Mi esposa. Dos. Bueno, está bien ya. ¿Qué ha hecho esto? ¿Chévere? Sí, sí. ¡Qué ha hecho esto! ¡Fuerza! ¡Un aplauso!